El doctor Ricardo García Guzmán fue galardonado con la medalla al mérito ciudadano general de Siderio Pavón Hernández tras la asignación unánime del cabildo que decidió entregarle la cuarta presea que otorga la administración. En el marco del aniversario luctuoso del general Pavón fue celebrada la ceremonia como un reconocimiento a la labor emprendida por García Guzmán, quien ha ocupado el cargo de presidente municipal, diputado local y es el único funcionario en la historia de Veracruz que ha ocupado el cargo de contralor general del estado en dos ocasiones. El alcalde Ricardo García Escalante y su cabildo entregaron el reconocimiento durante un evento que congregó a cientos de panuquenses de todos los sectores sociales. Siempre mucho trabajo, la verdad es que nosotros generamos el trabajo, no estamos a la espera de que haya trabajo, tenemos mucho trabajo, la gente misma de aquí de la zona, en especial de Pánuco, confía en nosotros y nosotros estamos obligadísimos a responderles y para ello, con cargo y sin cargo, tenemos que entregarnos al 100% a la gente de aquí de Pánuco. En la celebración estuvieron presentes familiares, amigos y representantes de la clase política del norte de Veracruz. Al entregarle este reconocimiento a mi padre, pues es como si lo entregaran a un servidor, somos lo mismo y yo les decía a ellos que estaba muy agradecido y muy contento por la distinción y comentaba uno de ellos que el Pánuco de hoy no se entiende sin el respaldo y el apoyo del doctor Ricardo García Guzmán y es correcto, lo que hemos logrado en esta administración en gran parte, la parte medular o fundamental, ha sido toda la orientación, ha sido todo el respaldo y el apoyo que nos ha dado en los momentos buenos y en los momentos malos. Noticieros, Canal 26.